Me acabo de cerrar una loncha de jamón Llora pa' lo seco, eso sí que es triste y tu vida no Ni un puto porro pa' mi pecho Hoy toca dormir despierto, tendrá que colocarme el micrófono Me escunde bastante rápido No juegues con el desahogo imbécil que solo haces el primo Me animo a chorri, ponme unos disparos Unos petas, unos traguitos, me lo tendrás que dejar de fiao Porque la verdad no tengo un duro Vuela el dinero de mi mano, casi ni lo veo cuando lo cojo Duro, como pegarte en todos los borros Aquí lo puro es lo más gordo y no la mierda que hacéis vosotros Lo aflojo primo pero se tensa Esta nación va con mensajes Me suda la polla la estructura Las rimas, las críticas, la falta de punchito a esa mierda Vivo feliz con un bolígrafo Tú no entiendes esas cosas Papá, papá, mamá, mamá Abres la boca, pides algo Y al momento te lo dan Ellos también denuncian por ti, puta Muerto del hambre y orgulloso de no ser un niño de papa De no ser un niño de papa, tío Yo, yo No, 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 no Gracias.